Y para todos los pelados de todo Chile, aquí están los super alegres en la comuna de Galvarito. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Esta noche hay una fiesta y me tengo que arreglar, mi barba bien afeitada como siempre pa' callar. Tengo tela de bocana, nunca debe de faltar, aunque tengo poco pelo, yo me tengo que peinar. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. ¿Y cómo lo bailan los pelados de Valdivia? ¡Los super alegres! Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Esta noche hay una fiesta y me tengo que arreglar, mi barba bien afeitada como siempre pa' callar. Mi botella de bocana nunca debe de faltar, aunque tengo poco pelo, yo me tengo que peinar. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Y mi gente, con las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas. Pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado, pelado, pero ya he peinado. Pelón, pelonete, cabeza de cuete, que veinte tamales de cinco a siete. Pelón, pelonete, cabeza de coco, tengo mucha seda con agua de coco. Pelón, pelonete, cabeza de cabello, ya no fumo tanto que estamos chiquillos. Pelón, pelón, pelonete, pelón, pelón, tío, a la fiesta vamos ya. Y así nos vamos, con el ritmo, 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 del pelado, pero bien he peinado. Los super alegres, en la comuna de Galvarino, para ti.